¡Oh! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la fechó, siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte Samiramila, sancalegua, porque esto es África Samiramila, eh eh, vaca, vaca, eh eh Samiramila, sancalegua, porque esto es África Samiramila, sancalegua, porque esto es África Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samiramila, sancalegua, porque esto es África Samiramila, eh eh, guaca, guaca, eh eh Samiramila, sancalegua, Anahuacá Samiramila, eh eh, guaca, guaca, eh eh Samiramila, sancalegua, porque esto es África Samiramila, sancalegua, porque esto es África ¡Gracias! 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 Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, punto de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guacamaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua, porque esto es África ¡Gracias! 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 Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas Translungen que de las ruedas, la comienza es mi carrera, ciudad, la buscando de los países y la la estaba en las marcas donde هذا un trocadausiasta REENUNGA Eh, eh, huaca, huaca, eh, eh, va, mira, mira, saca de guay, porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo, llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento, vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, saca de guay, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, saca de guay, Anahuac, ah, ah Samina, mira, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, saca de guay, porque esto es África Amina, mira, 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 Gracias por ver el video.